... ...venga, venga, que arrancamos... ...hay que coger un ciento... ...que vengan delante y las otras vienen detrás, ¿sabéis?... ...este ganado no está acostumbrado a andar... ...que no tengamos que tirar de ustedes como de estas merinas... ...es un ganado, ¿no ve cómo se queda?... ...claro... ...está, está tonto... ...y como tontos no son nuestros telespectadores... ...ya sabrán que no sólo las ovejas están provistas de buen abrigo... ...tienen dos capas, una que es lana... ...que es la que le va a proteger de la... ...de la temperatura, de las temperaturas extremas... ...que la siesta no la hemos inventado los humanos... ...el sesteo consiste en hacer una parada... ...que la oveja vaya comiendo, vaya descansando... ...la que se quiere tumba, se tumba... ...y que nos parecemos más a los animales de lo que pensábamos... ...que a él es de convencer... ...a lo bruto no consigues nada con él... ...hoy el Correbuela cuenta con unas invitadas de excepción... ...es la raza que ha transhumado a lo largo de la historia de España... ...llegadas desde el sur... ...y protagonistas de uno de los episodios... ...más gloriosos de la historia de nuestro país... ...que nosotros fuésemos la primera potencia a nivel mundial... ...gracias a la lana de la Merina... ...y es que ya se las echaba de menos... ...de hecho vemos a personas mayores que llevan sin ver a las Meritas... ...o a las Merinas como ellos dicen... ...eh, pasar por aquí desde hace 35 años... ...y por eso son siempre bienvenidas... ...ellas y sus fieles acompañantes... ...casi todos los equipos de rescate... ...o todos cuando hay cualquier problema en una montaña... ...buscan al pastor... ...sabios pastores... ...conocedores del entorno como nadie... ...lo pasa que yo normalmente... ...el lobo yo no lo veo... ...pero él me ve a mí... ...yo lo que veo son las huellas y las heces... ...puede que estos perros... ...no llegarán a funcionar del todo como guardianes del ganado... ...el malamute lógicamente se parece mucho al lobo... ...es una raza muy 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 primitiva, muy original... ...o puede que con esas dentaduras... ...impresionasen hasta a los mismísimos lobos... ...cuando las enseñan, son pocas veces... ...pero cuando las enseñan la verdad que impresionan... ...impresionan muchísimo... ...pero sin duda lo que destaca de los alascas malamutes... ...son sus extraordinarias virtudes estéticas... ...nos ha representado en muchísimos países... ...ha estado en Estados Unidos compitiendo... ...es campeón americano... ...y uno de los números unos del ranking... ...y de que no las pierdan... ...se encargan José y su familia... ...resaltamos el blanco... ...y utilizamos harina de maíz... ...un hogar donde caben todos los animales... ...que quieran entrar... ...extrañan con la gente de fuera... ...pero sí que se acostumbran enseguida... ...a interaccionar... ...y de hecho les gusta... ...les encanta que las bañes con la manguera... ...todos ellos encontrarán su sitio en Cabluna... ...nos han adoptado ellos a nosotros... ...aparecen por aquí, ¿no?... ...han decidido venir a vivir con nosotros... ...y lo que hacemos es cuidarlos, alimentarlos... ...y darles todo el amor que los animales se merecen... ...comienza el Correvuela... ...son algo más de mil ovejas... ...que vienen desde Extremadura... ...para pasar el verano en las zonas altas de Castilla y León... ...llegaron hace unos días en camión a Prioro... ...en la provincia de León... ...y hoy culminan a pie una travesía... ...que las va a llevar Paco, ¿hasta dónde?... ...pán de traves... ...precisamente ya dentro de parte nacional de los espíritus de Europa... ...este movimiento que vosotros estáis acabando a pie... ...se hacía tradicionalmente hace muchos años... ...desde el sur al norte cada verano... ...normalmente a pie incluso... ...efectivamente, nos decía una familia... ...en uno de los pueblos que hemos pasado... ...que hacía 40 años que no había esto... ...la profesión de ganadería extensiva... ...en los últimos 25 años... ...han desaparecido... ...en torno a un 60% de las explotaciones... ...y la sociedad tiene que hacer cuenta... ...que nuestros montes... ...solamente se puede gestionar... ...a través de una ganadería extensiva... ...que realmente aproveche esos recursos... ...los bomberos o las bomberas más importantes... ...son precisamente las ovejas, las tablas y eso... ...debían ser los más apoyados... ...porque donde hay un monte bien gestionado... ...los incendios tienen muy poder... ...con consecuencia. Claro, porque descansan los pastos del sur... ...y se limpian los montes del norte. Exactamente. ¿Esta qué raza es? Esta es la raza Merina... ...tradicionalmente... ...es la raza que ha transhumado... ...a lo largo de la historia de España... ...fíjate que la lana Merina hizo... ...cuando estaba Alfonso Díez el Sabio... ...en el año 1270... ...que nosotros fuésemos la primera potencia... ...a nivel mundial... ...gracias a la lana de la Merina... ...nuestra lana. ¿Y la calidad de esa lana... ...tenía que ver precisamente con esta forma de cría? Sí, el hecho de que la oveja... ...hiciera transhumancia... ...le daba una calidad a la lana excepcional. ¿Por qué hoy la lana ya no tiene apenas valor? Bueno, la lana... ...ahora mismo para el ganadero es un problema muy grave... ...porque ya no puede gestionarla de ninguna manera... ...no se puede quemar, no se puede... ...y es que no saben ni lo que hacer con la lana... ...lo hemos considerado material... ...subproducto material categoría 2... ...que se gestiona como... ...como un cadáver o como el estiércol. Porque no hay demanda en el mercado... ...o porque viene lana de otros lugares... ...porque casi todo lo que utilizamos es sintético. ¿Tú llevas muchos años... ...dedicado a esto? Sí, desde que nací... ...porque aparte de andar con el ganado... ...con la transhumancia y eso... ...en Castro también tengo vacas... ...tengo ovejas, tengo cabras... ...yo con dos hermanos más que somos. ¿Cómo son estos meses... ...aquí, en estos lugares? ...estos días en el campo... ...y durmiendo en tienda de campaña... ...tú darte cuenta que desde te levantas a las 7... ...hasta la hora de la comida... ...come, vuelves a pastorear... ...para otros terrenos... ...lo voy a desmontar la tienda... ...pones los pastores... ...encierras el ganado... ...te aseguras el pastor bien... ...le metes corriente al pastor... ...y ya nos echamos a dormir... ...cara dos o tres horas... ...hay que levantarse y revisar... ...pues es un fallo del pastor... ...que se quede sin carga... ...y entonces los pastores... ...por el ganado tumba". ¿Y qué importante para el mantenimiento... ...de la ganadería en extensivo... ...el papel de los pastores, como José? Bueno, es fundamental... ...no se entiende la ganadería extensiva... ...sin la figura de un pastor... ...el pastor al final... ...tiene que velar... ...por el cuidado de esos animales... ...las 24 horas... ...han limpiado fuentes... ...han abierto territorio... ...son grandes observadores... ...o sea, tú cuando quieras saber algo... ...sobre las plantas... ...cualquier cosa... ...son los pastores... ...porque están todo el día... ...las 24 horas... ...en un monte... ...y esa observación... ...es aprendizaje puro... ...de hecho... ...casi todos los equipos de rescate... ...o todos cuando hay cualquier problema... ...en una montaña... ...buscan al pastor. ...la Fundación Monte Mediterráneo... ...promueve desde hace años... ...movimientos trashumantes de ganado... ...entre el sur de España... ...y los puertos de León, Palencia y Burgos... ...para aprovechar mejor los recursos naturales... ...y gestionarlos de una manera más sostenible. ...es un perro que ahora lógicamente se está desarrollando... ...y además crece muy rápido... ...los nórdicos apenas tienen tiempo de cachorros... ...pero una vez que tienen la edad adulta... ...realmente son perros que comen bastante poquito... ...son perros... ...en proporción al tamaño... ...en proporción al tamaño... ...son perros muy 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 austeros... ...comparado con cualquier otra raza... ...incluso sorprende a los propietarios. Su aspecto loben no ha cautivado... ...a muchos amantes de los perros... ...porque el Alaskan Malamute... ...o Malamute de Alaska... ...es una raza que no pasa desapercibida... ...en ningún sitio... ...José, son perros absolutamente imponentes... ...¿tú cómo te enamoraste de ellos? Bueno, pues hace muchos años... ...cuando tan solo tenía 18... ...pues viendo los documentales de Félix... ...y leyendo los libros de Jack London... ...Mena Meored este... ...que es el nórdico más grande que tenemos... ...y como ves pues mira... ...son perros Viriato... ...pesa casi 48 kilos... Viriato no podía tener un nombre más zamorano ¿no? Por supuesto... ...todos nuestros perros tienen su nombre artístico... ...su nombre de criadero... ...que es con el que compites... ...es la marca... ...y este se llama Viriato de Cabluna... ...en casa lo llamamos Bee... ...ha estado en Estados Unidos compitiendo... ...es campeón americano... ...uno de los números unos del ranking... Bueno, es impresionante... ...para empezar así a simple vista... ...pues su pelo ¿no? ...el pelo que tienen estos perros... ...es característico porque tienen dos capas de pelo... ...tienen una lana que les protege... ...son perros que aguantan temperaturas muy muy bajas... ...pueden estar perfectamente a menos 30, menos 40 grados... ...claro, bueno, son razas nórdicas ¿no? ...correcto... ...tienen dos capas... ...una que es lana... ...que es la que le va a proteger de la... ...de la temperatura... ...de las temperaturas extremas... ...y tiene una segunda capa... ...que es este pelo más largo... ...que es aquí... ...que es el que le va a proteger frente al vientre... ...y frente a la... ...a la lluvia y la nieve... ...yo hablaba de su aspecto lobetno... ...esto no implica que sean... ...de carácter agresivo... ...ni muchísimo menos estos perros... ...de hecho hemos visto que son todo amor... ...desde que hemos llegado... ...no, para nada... ...el malamute lógicamente se parece mucho al lobo... ...es una raza muy 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 primitiva... ...muy original... ...es de las pocas razas... ...quiere decir que ha evolucionado poco la raza ¿no? ...muy poquito... ...o sea es muy antigua... ...y además es una raza muy antigua... ...y que no tiene cruces con otras... ...o prácticamente no tiene cruces con otras... ...con otras razas... ...por eso es muy similar al lobo... ...es un perro totalmente domesticado... ...con un comportamiento perfecto... ...son perros muy de familia... ...de hecho las hembras de malamute... ...originalmente se utilizaban como nodrizas... ...o sea los esquimales dejaban a sus bebés... ...con las hembras de malamute... ...para que los cuidaran... ...porque son terriblemente buenas niñeras... ...claro, eran los perros de trineo ¿no? ...son perros que con una capacidad de arrastre... ...de muchísimos kilos... ...y muchísima resistencia... ...pero no son perros de velocidad... ...son perros de trabajo de carga... ...de carga... ...hay varias capas ¿no? ...de color... ...la capa más común es esta que se llama gris lobo... ...pero va desde el blanco puro... ...hasta negro... ...lo único que ocurre es que las partes blancas... ...que son las patas, abdomen y la cara... ...siempre permanecen blancas... ...incluso en los ejemplares muy oscuros... ...y Kael es el perrito que tiene Esther... ...es un perrito de un año... ...hola... ...hola... ...hola mi chico... ...y Kael suele venir a vernos cada poco... ...pues para ver cómo están sus vacunas... ...para ver cómo se encuentra él... ...si está en el peso ideal... ...y por qué tú te decantaste por esta raza... ...porque son muy bonitos lo primero... ...y luego porque... ...son unos buenazos... Esther tiene experiencia con perros grandes... ...tiene más tines... ...entonces ya sabíamos que... ...iba perfectamente a poder educar un... ...un perro que de adulto como veis... ...tiene un añito y... ...está ahora ya 30 y muchos kilos de peso... ...y que son perros muy... ...muy muy potentes... ...y que necesitan... ...una educación... ...bastante estricta cuando son jóvenes... ...Kael es de convencer... ...a lo bruto no consigues nada con él... ...o sea que sí hay que premiarle... ...y a base de hacerlo... ...al final te acaba haciendo caso... ...si no es porque estuvieran educados... ...Kael si quisiera tirar de estero... ...la arrastraría por donde él quisiera... ...de hecho ahora que se pone así más... ...queriendo jugar... ...porque está aquí viendo perros alrededor... ...y él ya conoce este sitio... ...y sabe que va a los parques... ...al final hay que... ...darle su orden de quieto... ...tranquilo... ...y eso tiene que obedecerlo bien... ...comerán bien también... ...no estos ejemplares... ...pues realmente es un diésel... ...es un perro que... ...ahora lógicamente se está desarrollando... ...y además crece muy rápido... ...los nórdicos apenas tienen... ...tiempo de cachorros... ...pero una vez que tienen la edad adulta... ...realmente son perros que comen bastante... ...poquito... ...son perros... ...en proporción al tamaño... ...en proporción al tamaño... ...son perros muy 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 austeros... ...comparado con cualquier otra raza... ...incluso sorprende a los propietarios... ...es una de las razas más antiguas... ...de los llamados perros de trineo... ...pero además de su capacidad de trabajo... ...son perros muy potentes... ...que pueden arrastrar grandes cargas... ...los alaskan malamutes destacan... ...por su tamaño, por su porte... ...por su belleza... ...y también por su docilidad... ...luego nos vamos a ir moviendo... ...tranquilo déjala... ...luego nos vamos a ir moviendo... ...todos los días no las pueden tener en el mismo lado... ...tenemos que coger... ...que va Paco... ...hay que coger un ciento... ...que vengan delante... ...y las otras vienen detrás... ...sabéis... ...este ganado no está acostumbrado a andar... ...los ganaderos confían sus rebaños... ...a pastores experimentados... ...que conocen bien... ...no sólo la zona por la que se mueven... ...sino también las posibles reacciones... ...de los animales... ...y esto José es muy importante... ...por ejemplo... ...teniendo en cuenta que estas ovejas... ...es la primera vez... ...que hacen trasumancia... ...sí... ...puede... ...que venga alguna del año pasado... ...y subieron aquí al puerto... ...pero la mayoría... ...es la primera vez... ...que salen de Badajoz... ...y eso... ...vosotros lo notáis... ...hombre claro... ...las ovejas que vayan a experimentar... ...ya van ellas solas... ...y luego este ganado... ...pues claro... ...se cabecea mucho para atrás... ...eh... ...no pasa por las calles... ...por los pueblos... ...se quedan paradas... ...si ven un coche se paran... ...sabéis... ...sin embargo el ganado que está experimentado... ...va del tirón... ...no estaban con pastores... ...entonces ellas vienen asustadas... ...no han tratado perros... ...enseguida se acobardan... ...qué importante es los perros... ...no para estas labores... ...José... ...¿qué perros traéis?... ...los colis para carear... ...y los martines para guardar... ...¿cuáles son por ejemplo... ...los riesgos mayores... ...estos días de trasumancia... ...¿qué puede pasar?... ...grave... ...eh... ...nada... ...nada... ...nada porque... ...está todo controlado... ...está todo controlado... ...la gente se porta muy bien... ...¿sabes?... ...porque... ...esto es una tierra de trasumancia... ...de hace muchos años... ...y toda la gente... ...más bien... ...han echado una mano... ...¿cómo están las rutas... ...las cañadas... ...los caminos... ...¿cómo os los encontráis?... ...hay de todo... ...las carreteras y eso... ...están buenas ¿no?... ...pero no siempre es carretera... ...y los caminos... ...hay caminos que... ...bueno... ...pero hay otros que... ...un laberinto... ...¿y vosotros... ...que os pasáis el día... ...observando los animales... ...cuándo notáis que se impacientan... ...ellas qué hacen... ...o ante qué situaciones... ...se pueden poner más nerviosas... ...cuándo van a salir... ...¿para dónde vamos?... ...dicen ellas... ...para dónde vamos... ...que no sabemos... ...Mari Carmen... ...necesitamos que siga habiendo... ...ganadería en extensivo... ...y esto nos tiene que quedar claro ¿no?... ...clarísimo... ...porque... ...fíjate María... ...eh... ...si nosotros cogemos... ...el mapa de pastos pastizales... ...y la superponemos con la Red Natura 2000... ...coincide... ...en un... ...en más de un 90%... ...eso significa que nuestra ganadería extensiva... ...y nuestros pactos... ...han generado... ...un territorio de alto valor ambiental... ...y se está gestionando... ...prácticamente a coste cero... ...sin embargo... ...esto cada vez... ...es más residual... ...no sé en qué punto estamos... ...de poder pararlo... ...de poder recuperarlo... ...de decir... ...hasta aquí... ...o qué se puede hacer... ...en un punto muy... ...muy feo... ...¿por qué te digo eso?... ...porque mira... ...la ganadería extensiva... ...lo primero que... ...le ha pasado... ...es que no se ha diferenciado... ...de la ganadería intensiva... ...¿qué pasa?... ...que le aplicamos las mismas normas... ...y llegamos a un... ...a una fuente natural... ...de un parque nacional... ...y somos capaces... ...de hacer la siguiente pregunta... ...¿hace usted análisis físico... ...químico, microbiológico... ...y órgano eléctrico del agua?... ...entonces la respuesta es... ...sí o no... ...si es sí... ...me tiene que presentar la analítica... ...y si es no... ...le estamos poniendo una sanción... ...la normativa... ...es cada vez... ...más... ...dura con la ganadería extensiva... ...y sin embargo... ...los beneficios no se pagan... ...¿qué beneficio tiene?... ...gestión de pactos... ...alimenta... ...al escalabajo pelotero... ...alimenta... ...a las aves necrófagas... ...y todo ese beneficio... ...que hace la ganadería extensiva... ...no está... ...y limpia los montes... ...claro... ...prevención de incendios... ...toda esa ganadería extensiva... ...no está recompensada... ...reanudamos la marcha José... ...es habitual que ya se vayan parando... ...o sólo hacen una parada... ...grande a mediodía... ...o cómo va... ...ya tienen que ir hasta del tirón... ...hombre si vemos algún sitio... ...que merece la pena parar... ...pues se para para que beban un poco de agua... ...y darles algo de comer... ...tenéis problemas en alguna ocasión... ...para encontrar agua... ...no, en esta parte de Paquino... ...pero el terreno está un poco seco este año ¿no?... ...sí... ...dice la gente esta de por aquí que... ...que ha llovido poco... ...que otros años han estado mejores... ...y una vez que lleguéis a Puerto... ...os quedáis en el mismo sitio... ...todos los meses de verano... ...o luego vais a ir cambiándoos también... ...no, luego nos vamos a ir... ...luego nos vamos a ir moviendo... ...tranquilo déjala... ...luego nos vamos a ir moviendo... ...todos los días no las pueden tener en el mismo lado... ...tenemos que coger... ...se va Paco... ...hay que coger un ciento... ...que vengan delante y las otras vienen detrás... ...sabéis... ...pero este canal no está acostumbrado a andar... ...es un canal a ver cómo se queda... ...está... ...está tonto... ...¿sanitariamente algún control que debáis hacer?... ...algo que tengáis que vigilar?... ...las cura a diaria... ...hay algunas que... ...hacen heridas... ...y hay que curarlas... ...por el coco... ...¿qué es el coco?... ...por el bicho... ...es un gusano blanco... ...sabéis... ...ahí tenemos cuatro o cinco marcados... ...entonces... ...cuante hay sangre... ...caga la mosca... ...y sale el coco... ...¿sabéis?... ...entonces hay que curarlo... ...porque eso se va comiendo... ...toda la pieza donde ha picado". Organizar bien la logística... ...y la intendencia... ...es fundamental... ...para no perder tiempo... ...ni energía... ...en estos días de trasumancia... ...conocer bien el entorno... ...y anticiparse... ...al comportamiento de los animales... ...garantiza además... ...no llevarse ningún susto... ...en estas duras jornadas. Que comentábamos antes... ...que la boca impone también ¿no?... ...ahora que lo tenemos aquí... ...terquita... ...son perros muy grandes... ...piensa que... ...que son perros... ...que tienen que sobrevivir... ...en condiciones extremas... ...y tienen unas bocas... ...que cuando las enseñan... ...son pocas veces... ...pero cuando las enseñan... ...la verdad que impresionan... ...impresionan muchísimo... ...es otra de las características... ...que se les mira cuando... ...cuando compiten... ...la apertura... ...el cierre correcto de las bocas... ...para mantener todas las... ...mira como que nos la está enseñando... ...como que nos estuviese entendiendo... ...como que nos estuviese entendiendo... ...como para que lo veas. Cabluna es uno de los más antiguos... ...centros de cría de Alaska Malamute... ...una raza originaria... ...de Estados Unidos... ...es además... ...uno de los centros... ...con más premios... ...y reconocimientos... ...por la belleza de sus ejemplares... ...porque he visto... ...la sala de trofeos... ...José... ...y no os cabe... ...una copa más. Pues no... ...la verdad que para nosotros... ...aunque son perros de familia... ...competimos con ellos... ...por... ...por todo el mundo realmente... ...competimos en Estados Unidos... ...en Sudamérica... ...y en toda... ...en toda Europa... ...empezamos... ...empecé con 18 años... ...en el año 89... ...ya se han pasado 30 añitos... ...largos... ...y ahora mismo pues... ...afortunadamente... ...somos... ...uno de los criaderos... ...más premiados de toda Europa... ...y reconocidos en el medio ambiente. ¿Con cuántos ejemplares has podido competir... ...a lo largo... ...de todos estos años? Pues no he hecho nunca el cálculo... ...pero son 30 años... ...y prácticamente tenemos siempre... ...uno o dos ejemplares... ...en plena competición... ...así que aproximadamente... ...unos 50... ...unos 50 perros... ...que han competido... ...habréis tenido pues... ...grandes estrellas ¿no? ...dentro de todos estos perros... ...con los que habéis competido... ...el perro que nos puso... ...en este planeta del Malamute... ...fue un perro que trajimos de Canadá... ...hace muchísimos años... ...en el año... ...en los años 90... ...en el 92... ...que se llama My Tyson de Chabec... ...y este fue nuestro primer campeón... ...del mundo en Helsinki... ...y fue muy importante para nosotros. Claro, un campeonato del mundo... ...¿a cuántos perros hay que superar ahí? Hombre, los campeonatos del mundo... ...congregan a más de 20.000 perros... ...de todas las razas... ...y de tu raza en general... ...por lo general... ...estás por encima de ciento y pico perros. ¿Cómo les preparáis para los concursos? Desde que son chiquititos... ...los acostumbramos a las mesas de peluquería... ...se le realizan verdaderas peluquerías profesionales... ...y desde chiquititos los acostumbras... ...para que los puedas peinar... ...para que los puedas bañar... ...se acostumbran al secador... ...a estarse quietos... ...y luego ejercicios básicos de entrenamiento... ...hacer una línea recta correcta... ...hacer un círculo correcto... ...utilizamos steps para colocarlos... ...y que queden perfectamente posicionados... ...durante unos segundos... ...para que los puedan examinar. ...que comentábamos antes... ...que la boca impone también, ¿no?... ...ahora que lo tenemos aquí cerquita... ...sí, son perros muy grandes... ...piensa que... ...que son perros que tienen que sobrevivir... ...en condiciones extremas... ...y tienen unas bocas... ...que cuando las enseñan... ...son pocas veces... ...pero cuando las enseñan... ...la verdad que impresionan... ...impresionan muchísimo... ...es otra de las características... ...que se les mira cuando... ...cuando compiten... ...la apertura... ...el cierre correcto de las bocas... ...para mantener todas las... ...mira, como que nos la está enseñando... ...eh, como que nos estuviese entendiendo... ...como que nos estuviese entendiendo... ...como para que lo veas... ...vamos... ...la cola también es muy característica, ¿no?... ...sí, el malamute... ...tiene que tener la cola... ...siempre sobre el lomo... ...haciendo un arco perfecto... ...y tocando la punta en el... ...en la espalda... ...¿dónde es más común esta raza?... ...viene de Estados Unidos, ¿no?... ...es donde más hay... ...originalmente es de Alaska... ...pero actualmente... ...donde están los mejores ejemplares... ...es en... ...en la frontera entre... ...Estados Unidos y Alaska... ...en la zona de Chicago... ...los grandes lagos... ...como comentábamos antes... ...para empezar... ...bueno pues... ...que se porten bien... ...cuando se les sube a la mesa... ...de peluquería y maquillaje, ¿no?... ...correcto, para ellos... ...para ellos esto ya es un hábito... ...realmente lo consideran como un spa... ...y es algo que siempre es... ...positivo y agradable para ellos... ...los subimos a la mesa... ...Ale lo que hace es... ...prepararla... ...peinarla... ...acondicionar su pelo... ...claro, o sea que esto es algo... ...que no sólo se hace... ...de cara a la competición... ...aunque sobre todo... ...sino también de forma habitual... ...para que se acostumbren simplemente, ¿no?... ...en... ...en su día a día... ...primero para que estén siempre... ...en plenas condiciones... ...y... ...con el pelo sano... ...y luego ya... ...cuando es la época de competición... ...ya son unos arreglos más específicos... ...¿Ella qué le va a echar?... ...básicamente lo que he hecho anteriormente... ...ha sido bañar al perro y secarlo... ...con productos especiales para perros... ...y luego resaltamos el blanco... ...y utilizamos harina de maíz... ...porque es un producto natural... ...que no les afecta para nada... ...incluso si lo chupan es... ...es alimento... ...y es simplemente para resaltar el blanco... ...claro... ...primero se lo aplicamos... ...y luego se le quita... ...simplemente es una forma... ...como una especie de limpieza en seco... ...y además mantiene sana la... ...la piel y la textura del... ...del pelo es la... ...la correcta... ...esta sería una parte digamos de... ...de maquillaje para resaltar... ...cada una de las características... ...otra de las cosas que hacemos es... ...remarcarle los... ...los ojitos... ...eh... ...perfilar sus labios... ...Aspen ya es una perra veterana... ...de... ...compite... ...compite en clase de campeones... ...y se le nota... ...tiene seis años y entonces... ...se comporta muy bien... ...y la se deja perfectamente... ...cuidan su estado físico... ...el aspecto de su pelo... ...aprenden a desfilar... ...y se maquillan para la ocasión... ...cuando toca prepararse para la competición... ...el lobo yo no lo veo... ...pero él me ve a mí... ...yo lo que veo son las huellas y las heces... ...para eso los mastines fundamentales... ...claro... ...aunque no los ataque con tal... ...por lo menos ladran, los aullan... ...nos avisan... ...salgo con la internación... ...en estas jornadas de Trasumancia... ...están recorriendo unos 10 kilómetros cada día... ...una distancia que puede parecer corta... ...si uno camina solo... ...pero que se puede alargar Juan Luis... ...un poquito si uno se acompaña... ...de más de mil ovejas... ...por eso estas paradas... ...son importantes ¿no?... ...para reponer fuerzas... ...sí bueno... ...por nosotros y por la oveja... ...en las horas de más calor... ...la oveja se amodorra... ...que decimos nosotros... ...y no anda... ...entonces... ...tenemos que aprovechar... ...las horas frescas de la mañana... ...y las horas frescas de la tarde... ...y ahora hacemos lo que... ...lo que se llama el sesteo... ...el sesteo consiste... ...en hacer una parada... ...que la oveja vaya comiendo... ...vaya descansando... ...la que se quiere tumba se tumba... ...con lo cual... ...los diez kilómetros... ...que estáis recorriendo... ...aproximadamente cada día... ...¿cuántas horas os pueden llevar?... ...andamos por la mañana... ...sobre cuatro horas... ...y sobre tres horas... ...por la tarde... ...eso es lo normal... ...¿qué tenemos por aquí?... ...¿cuál es la típica comida... ...en estas jornadas... ...de campo?... ...el pan y pillas... ...embutidos... ...los quesos... ...vamos... ...para hacernos una ensalada... ...hoy ya no nos queda... ...porque va siendo más perecedero... ...pero una ensalada de tomate... ...una ensalada de pimiento asado... ...lata de pescado... ...¿y dónde estáis pasando las noches?... ...normalmente cómo se hace?... ...las noches las pasamos a la intemperie... ...vamos en tiendas de campaña... ...Juan Luis... ...parte de los movimientos... ...transhumantes de ganado... ...entre el sur de España... ...y el norte de Castilla y León... ...se dan gracias a la Fundación... ...Monte Mediterráneo... ...correcto... ...organiza... ...la contratación de los pastores... ...el alquiler de los puertos... ...y transporte... ...¿vale?... ...y hacemos la gestión integral... ...¿y los ganaderos por ejemplo ahora... ...con los que colaboráis... ...¿antes no traían el ganado aquí?... ...¿o cómo lo hacían?... ...¿o lo traían por su cuenta?... ...no se traía... ...porque ha sido una práctica... ...que se ha ido perdiendo... ...por los tipos de manejo... ...o por el precio... ...de los arrendamientos de los puertos... ...al final... ...se han juntado una serie de factores... ...la falta de relevo generacional... ...se han juntado una serie de factores... ...pero ahora lo que hacéis es... ...pues unir distintos rebaños... ...para que digamos... ...les salga más rentable... ...a los ganaderos poder hacer esto... ...exacto... ...totalmente... ...y a la ganadería... ...no cobramos toda la... ...todo el coste digamos... ...de lo que cuesta hacer... ...el movimiento ganadero... ...jose que no es la primera vez... ...que te encontramos por estas tierras... ...hombre y espero que sean algunas más... ...que tal se está dando... ...este año... ...estos días... ...antes de llegar al puerto... ...bien bien... ...estas veces... ...estamos siempre hartos de decir... ...que los ganaderos... ...son veces que no... ...no conocen los caminos... ...entonces... ...le cuesta mucho más trabajo... ...y se despista alguna... ...en algún momento... ...os hemos visto que... ...habéis tenido que... ...bueno pues ir recogiendo... ...las casitas... ...habéis muy estresadas... ...y no conocen el camino... ...adelgazan mucho... ...ahora toca recuperar peso... ...entonces... ...cuando llegáis a destino... ...estando gorda... ...todo funciona... ...a la hora de cubrirse... ...a la hora del parto... ...a la hora de la carencia del cordero... ...todo funciona así... ...que hay alguna que viene con corderos... ...hemos visto... ...hay nueve... ...pero los tengo ya vendidos... ...porque... ...aquí como hay que subir... ...cuesta mucho más alta... ...pero y por qué han venido... ...porque son todavía muy pequeñitos... ...no y... ...hay una vez aquí... ...que tiene un borrego... ...con siete meses... ...y otro con un mes y medio... ...estamos a punto de llegar ¿no?... ...sí... ...nos queda como... ...cruzar este puerto... ...que pertenece aquí a... ...creo que pertenece aquí a... ...a... ...porque aquí abajo... ...Portilla de la Reina... ...y luego... ...nada... ...en 500-600 metros... ...estamos en nuestro puerto... ...y de ahí para arriba... ...un kilómetro y medio... ...cualculo yo... ...o sea las noches... ...siempre las metéis... ...con el pastor eléctrico... ...porque aquí hay lobo también claro... ...de hecho esta mañana... ...ha dicho un guarda... ...Pedro... ...que ha visto pasar... ...el momento por cerca... ...donde van a dormir... ...lo que pasa que yo normalmente... ...el lobo yo no lo veo... ...pero él me ve a mí... ...yo lo que veo son... ...las huellas y las heces... ...para eso los mastines... ...fundamentales... ...claro... ...aunque no los ataquen o tal... ...por lo menos ladran... ...nos aullan... ...nos avisan... ...salgo con la linterna... ...sí... ...sí pero vosotros poco podéis hacer... ...si vienen ¿no?... ...sí... ...mucho... ...porque... ...le da una voz y tal... ...el lobo no es... ...no tiene tanta cara para decir... ...estando el tío delante... ...el pastor delante... ...me voy a llevar a las ovejas... ...¿me entiendes?... ...siempre tiene que haber alguien con ellas... ...yo lo que hago es lo siguiente... ...pongo... ...si puedo... ...mi coche al lado del corral... ...y mi tienda de campaña... ...al lado del corral... ...por lo cual... ...aunque yo no esté al lado del corral... ...el lobo... ...primero tiene que ir una noche... ...que no voy a cenar... ...yo tengo mi tienda... ...con mi manta... ...mi ropa... ...mi cama y tal... ...entonces el lobo huele a humano... ...ya identifica... ...que no es tan seguro el terreno... ...cuando se llega a destino... ...hay que montar el pastor eléctrico... ...o los corrales... ...donde las ovejas van a pasar las noches... ...por el día saldrán en busca de pasto y agua... ...y al caer la tarde... ...volverán aquí para resguardarse... ...con ayuda de los mastines... ...de los posibles ataques del lobo... ...hola Mari Carmen... ...hay que entrar con cuidado aquí... ...que estas son muy fieras... ...no tienen pinta... ...son dos princesitas... ...hola Mari Carmen... ...o sea... ...unas Mari y otras Carmen... ...y juntas son Mari Carmen... ...son una sola... ...huespedes habituales también... ...estas son huéspedes habituales... ...son dos chihuahuitas... ...muy jovencitas... ...tienen un año... ...cabluna es también un centro... ...en el que los dueños... ...pueden dejar a sus mascotas... ...en aquellas ocasiones... ...en las que por trabajo, vacaciones... ...u otros motivos... ...no tengan tiempo... ...para cuidarlos... ...y aquí disponen de espacio... ...de otros amigos... ...juguetes... ...de todo lo que necesita una mascota... ...para pasar aquí... ...cuánto tiempo suele ser la media... ...normalmente los perros... ...suelen venir de fin de semana... ...y luego de la temporada de verano... ...ya sí que vienen por estancias... ...más largas... ...de 15-20 días... ...generalmente... ...son los periodos de vacaciones... ...o de necesidades de trabajo... ...que tienen sus... ...sus propietarios... ...perros... ...pero no solo... ...no, en cabluna se acepta... ...prácticamente todo tipo de mascotas... ...tenemos perros... ...tenemos gatos... ...en ocasiones nos vienen reptiles... ...también pájaros... ...y alguna vez algún... ...algún otro animal más exótico... ...bueno, lo que está claro... ...es que tenéis espacio para todos aquí ¿no?... ...o sea, ¿cuánto ocupa este lugar inmenso... ...que estamos visitando hoy?... ...es un jardín como ves... ...de 20.000 metros cuadrados... ...todo ello destinado para... ...para nuestros perros... ...también tenemos muchos perritos... ...como ves este... ...perritos muy mayores... ...que necesitan cuidados especiales... ...y vienen aquí a pasar un... ...un tiempo con nosotros... ...o también temas de... ...posoperatorios... ...tratamientos... ...etcétera... ...todos estos servicios... ...que su dueño no... ...no se ve capacitado para hacerlo... ...los... ...los hacemos aquí en Cabluna... ...claro... ...o sea, que algunos clientes... ...son asiduos ya ¿no?... ...o sea, conocéis perfectamente... ...la mayoría de los perros... ...que pasan por aquí... ...sí... ...afortunadamente... ...vienen también muchísimo perro... ...nuevo... ...pero tenemos perros... ...que llevan viniendo... ...12, 13, 14 años... ...que vienen desde que son cachorritos... ...hasta... ...hasta que son... ...son ancianos... ...con todos los gustos... ...vienen también perros... ...incluso aficionados al fútbol... ...sí... ...tenemos parques... ...como veis habilitados... ...para los perros más grandes... ...y tenemos aquí... ...algún pequeño... ...futbolista... ...como es Ras... ...que se pasa el día... ...jugando con su pelu... ...además... ...yo no sé si lo vas a querer contar... ...y a lo mejor... ...no decimos el nombre... ...pero tenemos aquí... ...una perra... ...de un futbolista... ...de primerísimo nivel... ...famoso jugador... ...de la selección nacional... ...que metió el gol... ...en el mundial... ...que ganó España... ...y que se tuvo que marchar... ...a jugar al extranjero... ...y dejó aquí su perrita... ...¿por qué?... ...eh... ...lógicamente... ...no podía atenderla... ...allí donde estaba viviendo... ...y... ...y... ...lógicamente... ...nala está aquí con nosotros... ...el tiempo que él está... ...porque era una perrita... ...que nació aquí... ...nala está aquí... ...y ahora actualmente... ...mientras él está fuera... ...pues nada está aquí... ...este sitio... ...bueno pues... ...requiere mucho trabajo... ...de mantenimiento... ...vemos que todo está... ...bueno pues... ...todas las instalaciones... ...están impecables José... ...eso es así... ...es una pequeña empresa familiar... ...en la que trabajo... ...junto con mis hermanos... ...y mi padre... ...que es el corazón de todo esto... ...que está jubilado... ...pero está aquí todos los días... ...y... ...hemos logrado pues... ...de lo que empezó... ...como una afición... ...que eran nuestros perros... ...a convertirlo en una forma de... ...de vida... ...y una forma de fijar población... ...en un pueblecito tan pequeño... ...como el que estamos... ...Fonte el Carnero... ...con 25 vecinos... ...y viene mucha gente... ...de todas partes... ...tanto de... ...el perro aquí... ...visita a sus familiares... ...en la vuelta los... ...los recoge... ...Hola Mari Carmen... ...hay que entrar con cuidado aquí... ...que estas son muy fieras... ...no... ...tienen pinta... ...son dos princesitas... ...Hola Mari Carmen... ...o sea... ...unas Mari... ...y otras Carmen... ...y juntas son Mari Carmen... ...son una sola... ...huespedes habituales también... ...del centro... ...huespedes habituales... ...son dos chihuahuitas... ...muy jovencitas... ...tienen un año... ...y como veis... ...pues tienen aquí... ...todo su colección de... ...de juguetes... ...y de cajitas... ...siempre... ...todos los perros que vienen... ...disponen de un habitáculo... ...individual... ...para ellos solos... ...espacio abierto también... ...lo llamamos Solari... ...y una cosa que me ha llamado... ...la atención... ...es que... ...todos... ...los habitáculos... ...disponen de cámara... ...¿no?... ...y esto es para que los dueños... ...puedan ver en cualquier momento... ...lo que están haciendo sus mascotas... ...efectivamente... ...la cámara permite verlos... ...las 24 horas... ...y permite que los dueños... ...puedan hablar y escuchar con ellas... ...porque tienen... ...que van por wifi... ...tienen sus micrófonos... ...y los animales como... ...como reaccionan... ...porque claro... ...de repente escuchar aquí... ...al dueño... ...la verdad es como si le llamara... ...un poco desde el Burger King... ...para decirles algo... ...pero es curioso... ...porque sabes perfectamente... ...los ves desde fuera... ...sabes perfectamente... ...cuando les están... ...cuando les están mirando... ...fijamente ¿no?... ...otra cosa es que tienen... ...tienen suelo radiante... ...con lo cual siempre están a la temperatura... ...que... ...que marcamos en las... ...en las habitaciones... ...y tienen sus bebederos... ...de agua automático... ...claro... ...son razas muy diferentes... ...las que pueden venir aquí... ...vamos a salir... ...y enseñamos el... ...el solarium ¿no?... ...efectivamente... ...tienen su jardincito individual... ...y... ...y... ...me imagino que perros... ...con muy distintas necesidades... ...claro pues mira... ...ves desde perritos muy mayores... ...que vienen... ...que... ...que tienen una atención especial... ...una alimentación especial... ...los dueños tienen que traer su pienso... ...o... ...tenéis vosotros la posibilidad... ...de ofrecérselo... ...tienen las dos opciones... ...que le demos el menú... ...que utilizamos aquí en la... ...el Hotel Canino... ...en Calluna... ...o perros muy mayores... ...o con necesidades especiales... ...sí que trae su... ...sí que trae su propietario el alimento... ...lo que sí traen lógicamente... ...son las medicaciones que necesitan... ...o aquellos tratamientos... ...algunos necesitan... ...eh... ...que limpiarle los ojitos a diario... ...o han tenido alguna cirugía... ...que hay que mantener... ...pueden elegir... ...o que estén siempre... ...en su habitación digamos... ...o que puedan salir a compartir... ...y jugar con otros perros... ...eso también a gusto del dueño... ...a gusto del dueño... ...y del carácter del perro... ...perritos como estos... ...pues por ejemplo... ...van a compartir aquí... ...como ves... ...habitación con... ...con otros perritos de... ...de su tamaño... ...en esta otra habitación está Uma... ...Uma... ...y entonces ellos... ...pueden compartir perfectamente... ...parques, juegos... ...te digo que se me resbala... ...esta es Carmen ¿no? ...esta es Carmen... ...ya se lo quiere jugar con... ...con María y con Uma... ...y llegan a estar... ...algunas estancias largas... ...considerablemente largas... ...sí tenemos... ...tenemos algunos perros... ...que por situaciones personales... ...de sus propietarios... ...llevan con nosotros... ...incluso años... ...que mostraba antes... ...dos perritos... ...perri y perrina... ...que su propietaria... ...tiene... ...tiene problemas físicos... ...y no puede atenderlos... ...y viene una vez... ...cada dos semanas... ...a verlos... ...los ve constantemente... ...por la cámara... ...pero ellos viven aquí... ...realmente viven aquí... ...con nosotros... ...a través del móvil... ...y gracias a estas cámaras... ...los dueños... ...pueden comprobar... ...en cualquier momento... ...cómo se encuentran... ...sus mascotas... ...y además pueden comunicarse... ...con ellas... ...las estancias... ...más habituales... ...son las de fin de semana... ...y las que coinciden... ...con periodos vacacionales... ...se remunera... ...bien... ...se remunera bien... ...porque... ...para que esto funcione... ...es principal... ...que tengan... ...una remuneración económica... ...debido al esfuerzo que hacen... ...y a la cantidad de tiempo... ...que dedican al pastoreo... ...el puerto de Pan de Trave... ...entre las comarcas de tierra... ...de la Reina y Valdeón... ...en la provincia de León... ...es el lugar... ...donde estas más de mil ovejas... ...pensarán los próximos meses... ...y esto que antes Juan Luis... ...se hacía casi por costumbre... ...ahora se hace por necesidad... ...sobre todo en estas décadas... ...por los años de sequía... ...que llevamos... ...cada vez se quedan sin pasto antes... ...abajo... ...sin pasto... ...que se puede solucionar... ...con alimentación suplementaria... ...pero el principal problema... ...que tenemos abajo... ...es la falta de agua... ...la alimentación puede tener solución... ...si las ganaderías... ...cuentan con una liquidez... ...es solucionable... ...lo que no es solucionable... ...es que llamemos... ...la lluvia... ...eso es imposible... ...ahora con cuántos... ...ganaderos estáis colaborando... ...y con cuántas zonas de puertos... ...como esta... ...en la que nos encontramos... ...alrededor de 25 ganaderías... ...están adscritas al proyecto... ...os habéis encontrado... ...en las administraciones... ...de Castilla y León... ...y de estas zonas de... ...León, Palencia y Burgos... ...receptividad... ...cuando habéis venido... ...planteando este proyecto... ...cuando habéis venido... ...bueno pues solicitando... ...estos pastos... ...bueno hay que tener en cuenta... ...que Castilla y León... ...y Extremadura... ...han sido las cunas... ...de la transhumancia... ...¿no?... ...tradicionalmente... ...la transhumancia... ...donde más cabezas de ganado... ...se han movido... ...ha sido de Extremadura... ...Castilla y León... ...o de las de esas... ...de Andalucía... ...Castilla y León... ...entonces sí... ...hay receptividad... ...lo que no hay es operatividad. ¿Qué echáis en falta? No, sólo que se nombre... ...que hay que fomentar... ...el desarrollo rural... ...y la importancia... ...del entorno rural... ...y del despoblamiento... ...hay que hacer medidas concretas... ...que garanticen... ...la supervivencia... ...de todas... ...de todas estas actividades... ...ya no sólo la transhumancia... ...la ganadería extensiva... ...a los pequeños productores... ...de aquí de Castilla y León... ...o los pequeños productores... ...de Extremadura y Andalucía. ¿Y hay conciencia social al respecto?... ...es decir... ...¿cómo se toman... ...los vecinos estos días... ...cuando pasáis por sus pueblos... ...la estampa... ...¿no?... ...de mil ovejas atravesando sus calles?... ...la gente cuando pasáis... ...bueno pues por zonas... ...en las que hay tráfico... ...y tienen que parar... ...lo hemos visto también... ...por lo general... ...hay... ...hay buen trato... ...muy buen trato... ...de hecho vemos a personas mayores... ...que llevan sin ver a las Meritas... ...o a las Merinas... ...como ellos dicen... ...eh... ...pasar por aquí desde hace 35 años... ...ha sido algo... ...el mantenimiento en los últimos años... ...ha sido algo muy residual... ...y sobre todo... ...los movimientos a pie... ...han sido muy residuales... ...y cuando las personas mayores... ...de estos pueblos... ...se encuentran otra vez... ...que vuelven los pastores... ...de las dehesas de Andalucía... ...y Extremadura... ...se saltan lágrimas ¿no?... ...incluso se nos ponen... ...los pelos de punta... ...juanluís para que esta actividad... ...siga existiendo... ...necesitáis encontrar pastores... ...dispuestos a pasar aquí... ...largas temporadas... ...para eso también trabajáis... ...en acondicionar un poquito... ...estos lugares ¿no?... ...exacto... ...es... ...uno de nuestros papeles... ...dentro de la gestión... ...de la transhumancia... ...pues la adecuación... ...de los chozos de montaña... ...el año pasado... ...que consiguió poner... ...internet por satélite... ...en colaboración con una empresa... ...que trabaja... ...con... ...solo con internet por satélite... ...y bueno... ...eso fue una de las... ...de las medidas... ...punteras... ...uno de los hitos del proyecto... ...claro... ...realmente encontráis... ...nuevas generaciones de pastores... ...o esto es... ...tarea casi imposible... ...no no... ...imposible no... ...el año pasado lanzamos... ...una convocatoria de becas... ...hubo 102 solicitudes... ...de las 102 solicitudes... ...se seleccionaron 12 becarios... ...que era lo que se podía cubrir... ...con el presupuesto que había... ...y de esos seis... ...eh... ...tengo conocimiento de que... ...de esos doce perdón... ...tengo conocimiento de que... ...al menos seis... ...hay trabajando... ...en temas relacionados... ...con la ganadería extensiva... ...es muy importante... ...lo comentábamos antes con... ...con Mari Carmen... ...bueno pues... ...poner en valor... ...la figura y el trabajo... ...de... ...de estos profesionales... ...este papel... ...hay que profesionalizarlo... ...son personas que están... ...con... ...contratadas con... ...con un contrato de trabajo... ...se remunera... ...bien... ...se remunera bien... ...porque... ...para que esto funcione... ...es principal que... ...que tengan una remuneración económica... ...debio al esfuerzo que hacen... ...y a la cantidad de tiempo... ...que... ...que dedican al pastoreo... ...y a los conocimientos que tienen ¿no?... ...si perdemos el neso... ...de... ...de... ...de conocimiento... ...entonces es cuando estamos perdidos... ...cuando no podemos dar continuidad a la actividad. Juan Luis... ...¿cuál es... ...tu papel en los próximos meses... ...a partir de ahora... ...que ya tienes colocados... ...a todos los rebaños... ...con sus respectivos pastores? Nada pues ahora... ...el papel de Fundación Monte Mediterráneo... ...es la prestación de servicio... ...en Puerto de Montaña... ...la asistencia a los pastores... ...la... ...que pueden necesitar... ...cuáles pueden ser sus necesidades... ...en las que puedan requeriros... ...bueno pues desde... ...el transporte de equipo ganadero... ...material sanitario... ...alimentación... ...para los perros... ...el transporte de las piedras de sal... ...lo que sea... Juan Luis... ...que paséis buenos meses por aquí... ...por nuestra tierra... ...hasta la próxima... ...adiós... ...era un criador de la zona de Extremadura... ...que los tenía... ...y trajimos dos pollitos... ...hace muchos, muchos años... ...como te digo... ...tienen 17 años... ...son... ...son adultas... ...y viven con nosotros... ...sí... ...viven más de 30 años... ...son aves muy longevas... ...son un poco extrañas con... ...extrañan con la gente de fuera... ...pero sí que se acostumbran enseguida... ...a interaccionar... ...y de hecho les gusta... ...les encanta que las bañes con la manguera... ...y... ...a este centro llegan muchos animales... ...a pasar estancias temporales... ...como hemos contado... ...pero también llegan otros... ...a pasar probablemente... ...el resto de sus días... ...porque... ...hemos avanzado mucho José... ...en concienciación animal... ...cada vez se abandonan menos mascotas... ...pero esto sigue ocurriendo... ...sí sigue ocurriendo... ...todos los gatos... ...que viven aquí con nosotros... ...como Romeo... ...son gatos que... ...no los he adoptado ellos... ...yo a ellos... ...nos han adoptado ellos a nosotros... ...aparecen por aquí ¿no?... ...han decidido venir a vivir con nosotros... ...y lo que hacemos es... ...cuidarlos... ...alimentarlos... ...y... ...tienen una vida con nosotros... ...en la que nos permiten convivir... ...aunque siguen siendo gatos callejeros... ...no te permiten agarrarlos... ...no te permiten tocarlos... ...puntualmente sí que los... ...sí que los... ...cogemos para vacunarlos... ...desparasitarlos... ...aunque casi todo podemos hacerlo a través de... ...de la comida... ...soleis buscarles familias... ...se quedan aquí... ...¿cómo actuáis?... ...claro... ...normalmente tampoco podemos quedarnos... ...con todas las mascotas que nos llegan... ...sí que tenemos... ...as visto que tenemos una galguita... ...barbi... ...y un par de perritos cruzados... ...eh... ...lo que hacemos lo primero... ...es darles asistencia... ...y a través de las asociaciones... ...de protectoras con las que colaboramos... ...o directamente nosotros... ...porque... ...tenemos muchísimos contactos... ...a través del hotel... ...intentamos buscarle familia... ...y la verdad que... ...así que conseguimos recolocar a la mayoría... ...perros, gatos... ...pero por aquí también hay... ...pavos, gallinas, cabras... ...de todo... ...sí... ...tenemos un... ...un núcleo zoonógico... ...para nuestras aves... ...y son... ...estos ya son nuestras... ...nuestras mascotas... ...algunos de ellos... ...como las gallinas que yo digo... ...que son recogidas... ...porque son gallinitas con problemas... ...que están cojitas... ...pues... ...y estos pavos... ...tan bonitos... ...pues estos han nacido aquí... ...se han criado aquí... ...si los has visto... ...están también sueltos por los... ...por los parques... ...y conviven ya con todo el resto de... ...de animales... ...ya tienen mucho cuidado... ...de saben ellos perfectamente... ...dónde pueden entrar... ...y dónde no deben de entrar... ...al final... ...bueno pues estos mitos... ...por ejemplo... ...entre perros y gatos... ...de que no se soportan... ...pues no siempre es así... ...no... ...si aprenden a convivir... ...desde el primer momento... ...pues... ...entonces ya has visto... ...que teníamos un malamute... ...de casi 50 kilos... ...conviviendo con dos chihuahuas... ...una gata... ...los pavos están por aquí... ...lo vuestro es amor por los animales... ...sin duda... ...sí eso es así... ...desde pequeñito... ...nosotros, nuestra familia... ...mis padres... ...siempre hemos tenido mascotas... ...e intento inculcar lo mismo... ...a mi familia... ...y has visto mis sobrinas... ...todas están... ...aquí... ...compartiendo su... ...su tiempo con nuestras mascotas... ...y... ...y viviendo aquí en la naturaleza... ...que es lo que nos gusta... ...y las cabras José... ...¿de dónde han salido?... ...las cabras vienen de un zoo de Lisboa... ...en una de las exposiciones caninas... ...que fuimos a Santarén... ...cuando eran chiquititas... ...nos las trajimos para acá... ...y como veis aquí convive todo el mundo... ...todo lo que encontráis por ahí... ...desamparado acaba aquí... ...lo que encontramos y lo que no encontramos... ...porque nos lo traen sin pedirlo también... ...o sea todo el que encuentra... ...un animalito abandonado en la comarca... ...acaba aquí en Cabluna... ...y estas son José... ...Sofía y Pelocho... ...y que son avestruces... ...son emúes... ...es como los avestruces... ...pero estos son... ...en vez de ser africanos... ...son australianos... ...y viven con nosotros... ...hace ya muchísimos años... ...bueno estas realmente... ...no tienen ninguna historia triste... ...es un... ...era un criador de la zona de Extremadura... ...que los tenía... ...y trajimos dos pollitos... ...hace muchos muchos años... ...como te digo tienen 17 años... ...son adultas... ...y viven con nosotros... ...y viven con nosotros... ...si... ...viven más de 30 años... ...son aves muy longevas... ...son un poco extrañas con... ...extrañan con la gente de fuera... ...pero sí que se acostumbran enseguida... ...a interaccionar... ...y de hecho les gusta... ...les encanta que las bañes con la manguera... ...y... ...y nos vamos a despedir... ...presentando... ...bueno pues igual... ...al animal... ...más exótico del lugar... ...no... ...lola... ...lolita es una... ...cuatí que viene... ...no podemos entrar... ...no... ...porque no dejan de ser animales salvajes... ...lolita está acostumbrada a las personas... ...y está acostumbrada a nosotros... ...y nos has dicho que es... ...pero es un animalito salvajo... ...es un cuatí... ...es una especie como de mapache sudamericano... ...ahora mismo hay que tener... ...una licencia especial para tenerlo... ...porque son animales... ...que no se pueden tener... ...como... ...como mascotas... ...ya que pues son... ...especies invasoras... ...y lo que ocurre con esto... ...es que lamentablemente... ...al ocurrir estas leyes... ...pues se abandonan... ...entonces hemos... ...bueno hemos tenido... ...dos como ellos... ...que han estado viviendo... ...muchos años con nosotros... ...Lola ya lleva con nosotros... ...9-10 años... ...Jose pues con tu gran... ...familia animal te dejamos... ...aquí nunca vas a estar solo... ...nada... ...aquí siempre estamos... ...muy bien acompañados... ...ahora mismo con Lola... ...y como ves... ...pues rodeado de todas... ...nuestras mascotas... ...es un sitio estupendo... ...para todos los animales... ...que están aquí... ...vamos que yo me venía también... ...un fin de semana por aquí... ...pues estás invitada... ...pero no te olvides a tu mascota... ...gracias José... ...adiós... ...la Lolita... ...la Lolita...